Desde el arte visual nació esta inquietud de generar un proyecto personal titulado Mestizo y que tiene que ver o se relaciona a nivel conceptual con la llegada del español a América y el entrecruce con los pueblos originarios. Toda esta idea como a nivel de concepto se cuaja en esta pintura experimental, como ya lo dije, bajo la bandera del expresionismo figurativo, donde esta tendencia artística me permite poder deformar imágenes y tener un imaginario básicamente sin límite. La técnica empleada en Mestizo se relaciona con el esgrafiado. El esgrafiado es una técnica que proviene del diseño, que consiste en raspar una superficie y dejar expuesta lo que está abajo. Es de esta manera que ejecuto las pinturas. El soporte con el que ya llevo harto tiempo trabajando es PVC. Este se puede encontrar botado en las calles, son elementos publicitarios o que se utilizan para propagandas varias. Posteriormente a que ya la obra está finalizada, esta es iluminada por la parte posterior y queda esta suerte como de una pintura lumínica que pololea un poco con la instalación y se torna la luz un elemento sumamente importante en esta. Esta luz que está presente en esta muestra y específicamente en la proyección análoga donde se pueden apreciar los tres cráneos, habla de un dios. Esa obra tiene por título Los Tres Tiempos. Básicamente habla de la muerte, habla como tiene un elemento unificante con el resto de las obras a través de la luz y básicamente esta luz hace alusión a Dios. Los dejo a todos cordialmente invitados a que sean parte de la experiencia Mestizo, pintura experimental y grafiado sobre PVC, que narra procesos históricos que son importantes para nuestro territorio. Los dejo a todos cordialmente invitados a que sean parte de la experiencia Mestizo,